El Tribunal Supremo Electoral realizó una prueba de seguridad y funcionalidad de los equipos y el sistema que será utilizado en el voto electrónico presencial, que es una de las modalidades de votación para los salvadoreños en el exterior. De acuerdo con esta modalidad presencial, los salvadoreños en el extranjero que poseen un documento de identidad con dirección en el territorio nacional o que posea un pasaporte salvadoreño podrán votar en el voto presencial. Estas son las urnas que van a estar en los centros de votación que el tribunal ha designado en el extranjero, como son consulados, embajadas y la mayoría son locales alquilados. Los salvadoreños que van a emitir su voto bajo esta modalidad deberán acercarse el próximo domingo 4 de febrero a cualquiera de los 81 centros de votación habilitados en 60 ciudades de 29 países. La votación dará inicio a las 7 de la mañana y finalizará a las 5 de la tarde, según el uso horario de cada país. En el puesto de identificación van a pasar los salvadoreños y salvadoreños que tengan DUI. Se lo van a dar a la persona autorizada que está delante del puesto. Esa persona lo que va a hacer es digitar en el sistema el DUI y va a comprobar, lo mismo que se hace en físico, lo mismo, va a comprobar si la persona es la que aparece en el documento. Lo va a autorizar y lo que va a hacer es, va a generar un código QR. Con este código QR la persona va a abandonar el puesto de identificación y va a pasar al puesto de votación que tienen detrás. Lo primero que va a hacer, pues como en los supermercados, va a agarrar el código QR y lo va a poner en la maquinita que viene en la parte derecha, que es el lector de código QR. Eso leerá el código QR que viene aquí y esto le permitirá abrir una sesión que significa que le mostrará las dos elecciones en las que puede votar. Se ha votado y el sistema genera un, similar a esto también, genera un código de 43 caracteres que es el recibo de voto. En la votación real sí va a haber tinta, se le va a entintar el dedo. De todas formas, el sistema garantiza que una persona no puede votar más de una vez. Esta modalidad de votación fue establecida en la Ley Especial para el Ejercicio del Sufragio en el Extranjero en noviembre de 2022. Informo para la prensagrafica.com, Clarisa Ramos.